Hola, buenas noches, bienvenidos a Contrapunto, gracias a todos por acompañarnos a través de Telemedellín, hoy es lunes 30 de septiembre, nos quedan exactamente 27 días para elegir a nuestros mandatarios. Y nosotros todos los lunes tenemos esta tarea, esta misión de contarles a ustedes qué está pasando en las campañas, por ejemplo, la campaña de la alcaldía empezó con 15 candidatos, hoy son 12, 13 han retirado, uno porque sus firmas no fueron avaladas, otro porque su campaña fue inviable y un tercero pues porque se bajó, como se dice popularmente, para sumarse a quien lidera las encuestas y esa es la dinámica de la política y de una campaña electoral. De eso vamos a estar hablando de cómo se han movido en esta última semana y qué es lo que ha pasado, compañeros, buenas noches, no los quiero asustar, pero nos quedan tres lunes de programa antes de campaña y de elecciones. Mónica, muy buenas noches y muy buenas noches para usted también, para nuestro amigo Óscar y toda nuestra querida y gran audiencia, 27 días para el día, para las elecciones territoriales, esto está agotando ya unas mediciones bastante importantes que demuestran ya cierta tendencia en los candidatos que hay para la alcaldía de Medellín. Sí, toca mirar, ya ahora lo que juega es el ajedrez político, mi querido Óscar, lo que hay detrás de las campañas, buscando, mirando, cómo hacer, adhesiones, alianzas, eso es importante. ¿Qué tal Rubén? Buenas noches Mónica, buenas noches por supuesto a nuestros televidentes y sí, como ustedes lo dicen, cada vez el tiempo se agota, de hecho aquí estábamos revisando parte de lo que ha sido la actualidad política durante la última semana, mucho que contarles, alianzas, coqueteos, guiños, mensaje va, mensaje viene. Encuestas que por supuesto, como lo dice Rubén, siempre terminan siendo una radiografía del panorama electoral y pues precisamente de todo eso les vamos a estar hablando durante esta noche. Así es, muchos temas que tenemos para abordar, por supuesto invitado, hoy en este lunes vamos a tener invitado uno de los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Medellín, eso será nuestro segundo bloque, por ahora iniciemos con lo que usted decía y Óscar también. Muchas encuestas que han salido durante estos últimos días, pero sobre todo también que se han movido varios de los candidatos y empecemos entonces por una de ellas, la de específicamente la de Guarumo, que fue de las más recientes también que salió y que muestra ahí, digamos que uno puede tomar como tendencia que esto es entre tres. Entonces, podríamos ir diciendo, se perfilan tres candidatos, ¿qué pensaría uno que sobre ellos es que se va a mover esa elección definitivamente? Eso es cierto, yo creo que, no sé, cogió, por lo menos yo analizando el tema de la encuesta de Guarumo, que se conoció el sábado anterior, pues me pareció medio chueca, primero porque la muestra la hicieron desde el domingo 22 hasta el jueves 26, pero ya se había conocido lo que pasó con el ex concejal y ya precandidato también Jesús Aníbal Echeverry, que hizo pues todo el cuento de la adhesión a la campaña de Alfredo Ramos, pero sin embargo lo contaron, sin embargo pues preguntaron por él. Uno se supone, pues no sé cómo tomaron la muestra, pero ahí Alfredo Ramos tuvo un 25,5%, Daniel Quintero pues sigue conservando la tendencia con un 18,3%, Jesús Aníbal pues tuvo un 12% pero ya no cuenta, ya adhirió y está Santiago Gómez con un 9,8%. De hecho ahí no lo incluyen en la fotografía precisamente para no confundir a la ciudadanía, como ellos lo resaltan, tenemos también un no sabe no responde 5,6% y un voto en blanco de 8,7%. Esta encuesta de Guarumo se hizo presencial, con tarjetón en mano, con foto, con nombre de cada uno de los candidatos, que eso también permite que el ciudadano que es encuestado para preguntarle sobre esa intención de voto, pues pueda decir sí, me ubico con este, identifico este otro candidato, definitivamente este no, que eso también es importante. Sobre esos tres candidatos que hay, pues hombre, están ahí como delantera, pero de ahí, del Santiago Gómez hacia abajo ya hay que empezar a desahuciar, inclusive porque en esta de Guarumo pues hay candidatos como Rave, como Beatriz Rave que tiene un 0,8% que ya pues es... Ni siquiera aparece. Exactamente, pero ahí tenemos ya... El segundo grupo. Exactamente, es el segundo grupo de la de Guarumo, con Juan Carlos Vélez, Juan Carlos Vélez uno no sabe qué fue, lo que le pasó, qué fue, lo que dejaron de hacer en la campaña de Juan Carlos Vélez porque no despegó su proyecto. Incluso en esa encuesta, Rubén y Mónica, hay algo bien interesante, y es que en esta que estamos viendo en pantalla, que es la de Guarumo, una de las que se conoció este fin de semana, pues ocupa un 6.5, pero ya les vamos a hablar de otra que se conoció hoy justamente. Exactamente. La de Atexco, ahí incluso saca un porcentaje muchísimo menor que esta, pero continuemos con esta de Guarumo, Juan Carlos Vélez 6.5, le sigue Jairo Errán Vargas con un 2.6, Jorge Orlando Gutiérrez con un 1.8, Gemma María Mejía con 1.7, llama mucho la atención esta encuesta de Guarumo, el caso de Juan David Valderrama. Juan David Valderrama está incluso muy por debajo de Jairo Errán, Jorge Gutiérrez y Gemma Mejía, llama mucho la atención porque pues hombre, Juan David Valderrama siempre ha estado entre los 7.8, entre los 7.8 primeros de manera general en todas las encuestas y en esta quedó realmente muy, muy abajo. Insistimos, esta es la de Guarumo, una de tantas. Exacto, me genera también suspicacia pues que hayan metido a César, que ya desde hace mucho rato, porque ya había adherido a otra campaña, que no sé por qué, no creo que no actualizar muy bien la gente de Guarumo, pues los candidatos a la fecha. Esto nos permite analizar y revisar, pero como lo hemos dicho de forma insistente, pues realmente el 27 es que vamos a saber qué pasa, pero apoyo completamente el tema de Juan David Valderrama, que sorprende mucho. Exacto, y lo otro es que uno no sabe dónde está la gente de Fajardo y Compromiso Ciudadano, o sea, don Beatriz Rave, marcando en esta de Guarumo 8, el 0.8 por ciento, pues realmente es muy poco significativo para el trabajo que ellos están haciendo y para la percepción que tiene el ex precandidato presidencial aquí en la ciudad de Medellín. Ahí veíamos en pantalla, por supuesto, la ficha técnica correspondiente a esta encuesta de Guarumo que se conoció el pasado sábado. Guarumo, Guarumo. ¿Qué dije yo? Guarumo. ¿Dije Guarumo? Profesor Guarumo. Pero se le vale. Todos criamos con ese, todos nos criamos con ese. Mire, a uno se le empiezan a cruzar, a uno se le cruzan aquí los cables, pero vea, gracias por la corrección. La de Guarumo que se conoció el pasado sábado y que muestra pues este panorama de los candidatos, pero si vamos a revisar ahora la de Datexco, ahí también podemos ver fenómenos con esos candidatos que ustedes analizaban también en esta anterior. Entonces, vamos a ponerles en pantalla la intención de voto de esta encuesta de Datexco. Esta se hizo telefónica entre el 23 y el 27 de septiembre y ahí están viendo entonces ustedes lo que pasa con los cuatro primeros candidatos que están en esos lugares. Noten una cosa ahí, compañeros y televidentes, y es que en esta encuesta de Datexco, Alfredo Ramos crece, Daniel Quintero baja y Beatriz Rave y Santiago Gómez empatan en una tercería. Digo en comparación con la que estábamos viendo hace unos minutos con el caso de Guarumo, Alfredo Ramos entonces queda con un 27.3%, Daniel Quintero con un 12.7% y como les decíamos, Beatriz Rave y Santiago Gómez empatan en una tercería, tercería con un 4.5% cada hora. Mira, en esta de Datexco, Alfredo sube, pero en la que veíamos hace unos segundictos de Guarumo, Alfredo baja, digamos que son los movimientos que se van presentando, esos son los primeros cuatro, o se podría hablar de tres, porque es que hay un empate finalmente entre Beatriz y Santiago. Exacto, y aquí paradójicamente, Beatriz Rave que tuvo un 0.8% en la de Guarumo, pues se trepa al 4.5%, yo no sabe de dónde. Y mire el caso de Juan David Banderrama, en la de Guarumo, 1.4%, en la de Datexco sube a un 2%, no es mucha la variación, pero de grano en grano llena la gallina el buche, decía mi abuelo. Y Juan Carlos Vélez se queda en un 2.0%, que ahí se demuestra que va conservando la tendencia, no solamente en esta, sino en la anterior y en el resto de las anteriores. Eso ya realmente hay que empezar a desahuciar y a ponerles el de INRI a más de uno, y creo que se han demorado muchísimo. Lo digo es porque usted empieza a buscar una posible alianza o un posible acercamiento con otras campañas, cuando todavía conserva algún porcentaje de favorabilidad y intención de voto para poder generar alguna percepción sobre ese. Destaco dos candidatos en estas dos encuestas que hemos analizado, tanto Guarumo como Datexco. Uno es Víctor Correa, candidato del Polo Democrático, y él mismo nos lo decía aquí hace ocho días en el programa. El Polo Democrático tradicionalmente no ha sido de los que puntea, pero el hecho de que siempre se haya mantenido ahí entre los cinco o seis primeros candidatos es meritorio. En el caso de Guarumo, por ejemplo, no aparece, pero en el caso de Datexco aparece con un 2.4 por encima de Juan David Valderrama y de Juan Carlos Vélez. Y destaco también una candidatura que hasta ahora había sido de las más coleras. Hablamos de la de Jairo Errán Vargas, que recordemos es el candidato de la Colombia Humana UP. UPE. Colombia Humana UP, recordemos que los que tienen la personería jurídica son los de la Unión Patriótica. Los de la Colombia Humana de Petro no tienen personería jurídica. Mire que en la de Guarumo, Jairo Errán Vargas, ex personero de Medellín, sale con un 2.6 por ciento. Y en esta de Datexco, que se conoció hoy, baja, pero sigue apareciendo ahí dentro de esos primeros ocho con intención de voto en Medellín. Que es importante también aquí resaltar en esta de Datexco, y es la cantidad de personas que votarían en blanco y que aún no han decidido su voto. Mire, el voto en blanco está en 11.4 por ciento, y el, aún no he decidido mi voto, 29.4 por ciento. Muy alto. Demasiado, eso es casi un 40 por ciento. Es más o menos un 40, algo por ciento, y yo creo que ahí es lo que se... Esos son los que van a terminar moviendo la aguja. Exacto, los indecisos son los que hay que buscar, y el voto en blanco no faltará quien cambie de opinión para votar el próximo 27, también es malo, hombre, alguien que cambie de opinión. Ahora, al que vota en blanco es porque nadie lo representa. Hay un pasaje de la Biblia que dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por mil justos arrepentidos. Bendito sea el Señor. En esta misma medición hay que manifestar que se hizo del 23 al 27 de septiembre, bastante actualizada, el alcalde Federico Gutiérrez tiene una favorabilidad del 81,4 por ciento. Aquí, por ejemplo, en esta de Datexco, ustedes me orientarán un poquito más, el tema de Jesús Aníbal Echeverry, ¿ya estaba claro? Sí, claro. Es decir, esos votos ya se habrían sumado entonces a este porcentaje que gana Alfredo aquí. Lo que pasa es que siempre se ha dicho, perdón Rubén, siempre se ha dicho que eso realmente no es tan endosable, o sea, qué tanto cuando un candidato desiste y se le une a otro, qué tanto esa intención de voto literalmente se transfiere al otro candidato. Tiene que notarse algo, yo creo que en su totalidad, así como sumando ahí a pura matemática, pues yo creo que eso es un poquito difícil, pero por lo menos tiene que generar un poquito de percepción y de gente que se vincula a ese proyecto, yo creo que eso tiene que notarse. Señores, esto también nos permite empezar a hablar de algunas alianzas, ustedes lo decían al principio, adhesiones, coqueteos, algunos amoríos en esta contienda que se han ido presentando. Lo primero que se me ocurre hablar aquí también y que le permite uno entender esto es que esa alianza de la que tanto se ha hablado por ahí o algunos han rumorado o han dicho una posible alianza, mientras vamos viendo en pantalla la ficha técnica de la encuesta de Datexco, que ahí la ven ustedes en pantalla, esa posible alianza entre Santiago Gómez y Alfredo Ramos, eso cada vez está más distante, hay como menos posibilidad. La distancia entre los dos es cada vez más lejos, decía la canción. Del amor, ¿cómo es que dice la canción? Del amor y no sé que ya no está quedando nada. Está muy inspirado. Pues realmente ahí, realmente, es que sobre la base de lo que está revelando las encuestas, pues mire, Alfredo Ramos está de primera y pues no va a destinar tan fácil, y Santiago Gómez pues está creciendo y es completamente notable, entonces cuando uno está creciendo en las encuestas pues tampoco va a tirar la toalla tan rápido. Ahora, el que debe estar un poquitico preocupado y debe estar moviéndose es Daniel Quintero que anda solo y está un poquito estancado, o sea, está conservando sus porcentajes de acuerdo a las encuestas. Entonces ahí es donde uno no percibe, ahí es donde nadie percibe, inclusive, inclusive al interior de Centro Democrático y especialmente el ramismo que es quienes están ahí manejando la campaña de Alfredo Ramos Mayas, ya hay como cierta conciencia de que no va a haber posibilidad de algún acercamiento con el equipo político que ha apoyado pues al alcalde. Sobre todo porque en los últimos debates o foros donde han estado los candidatos se le ha escuchado al candidato Santiago Gómez varias críticas directas a propuestas o parte de la trayectoria política de Alfredo Ramos. Y a Alfredo Ramos ya también lo notamos, pues en el debate pasado con Telemedellín, creo que lo vamos a ver más adelante, pues hubo ahí un varillazo directo contra algunas candidaturas, no se habló directamente contra la de Santiago, pero sí hemos escuchado también a Alfredo un poquito más, si se le puede decir en el buen sentido, la palabra más agresivo en sus respuestas y en sus propuestas. Entonces, cuando uno ve ese tipo de planteamientos, ahí es donde uno dice estos dos como que... Por ahí lo va. Y aquí les tengo uno incluso, por ejemplo, que salió en El Espectador, se hacía referencia al candidato Santiago Gómez y decía textual, abro comillas, la gente no va a arriesgar la ciudad con Alfredo, que nunca ha manejado nada, nunca ha firmado un contrato público y tampoco con Daniel, que no sabe de dónde viene ni de dónde es. Eso dijo Santiago Gómez, incluso en una entrevista en El Espectador. Y a eso sí le sumamos el cambio de la imagen que ha tenido para esta recta final de campaña y adicional, pues si se van un poquito y hacen un flashback de lo que pasaba hace cuatro años con Federico Gutiérrez en septiembre, era tercero, eso también puede mover ahí los ánimos y mantenerlos firmes en la campaña. Los candidatos ya tienen una postura un poquitico más confrontativa, por decirlo de alguna manera, inclusive que lo veíamos al principio de la campaña que tanto Alfredo Ramos como Santiago Gómez tenían en cierta medida, no dificultad, pero sí les da un poquitico más de trabajo comunicar, de pronto por su personalidad. Y hoy se nota, y hoy se nota, hoy se nota que han cambiado bastante, o sea, ya son más directos, son más puntuales, han cogido más confianza y eso se nota, es completamente evidente. Pues tanta confianza que Santiago por ahí, incluso en el debate que tuvimos en Telemedellín, sí se le hizo, si se puede manifestar así, un coqueteo a Juan David Valderrama, que no está de más, pues él hizo parte incluso de la administración de Federico, y ahí lo vimos también tratando como de resaltar un poco el trabajo de lo que él ha hecho, como una especie de coqueteo para su campaña, eso sí podría ser más viable. Que si la campaña de Juan David Valderrama hace un acto de contrición, pues no le quedaría de más, o sea, cuando la campaña no arranca, cuando se queda en unos porcentajes tan mínimo, Guarumo 1.4%, y ahorita la de Ola de Atexco 2%, yo creo que hay que empezar a analizar un posible acercamiento. Y realmente no son desconocidos, ninguno con el otro, pues recordemos, Juan David Valderrama hace cuatro años, gerenció la campaña de Federico Gutiérrez, viene de ser director del INDER. No es que Juan David Valderrama comió los últimos 12 años de todos los gobiernos, comió el de Fajardo, estuvo en el de Alonso, estuvo en el de Aníbal y estuvo en el de Federico. Parece que faltó vitamina ahí, hay faltó vitamina porque algo pasa con esta campaña que definitivamente no pudo despegar. Aquí los invito para que veamos entonces lo que pasó en ese fragmento específico en el debate de Telemedellín. Bueno, yo incluiría la propuesta de medio ambiente de Juan David Valderrama, parece que es una propuesta seria, además, conozco el trabajo de Valde y sé que lo que propone es serio y que se puede realizar, y me gusta ahí el tema del agua, me gusta el tema de gestión de residuos, creo que es ahí donde la ciudad tiene que avanzar mucho en el tema de las basuras, y esa sería como la propuesta de los candidatos que he visto que me parecería importante tenerla en cuenta. Bueno, ahí lo escuchaban, eso también... Incluiría la propuesta medioambiental de Juan David Valderrama. Realmente, ese tipo de ejercicios como el que se hizo en el debate de Telemedellín la semana anterior, que ya al final les estaremos contando algunos detalles, lo que permite es eso, como ver qué afinidad hay entre campañas, o por el contrario, que algún candidato, como fue el caso de Jorge Gutiérrez, que dijo, hombre, no, ninguna me gusta, ninguna me gusta, no quiero ninguna, y ninguna la incluiría en mi proyecto, ¿cierto? Cambio que los otros candidatos sí también destacaron algunos de los aspectos de sus contendores. Pero muy contundente Jorge Gutiérrez, marcando el 0.2%, va a mover el tablero político con su postura. Muy optimista, mire, también otros coqueteos que se vieron en el debate, fue el de la candidata Beatriz Rabe, que convocó, le hizo como esa solicitud nuevamente formal, tanto a Juan David Valderrama como a Víctor Correo, a unirse, por supuesto, a ser parte de su campaña. Vamos a ver lo que dijo, y ustedes ya dirán, señores, qué podría pasar en este caso. Hola Medellín, mi nombre es Beatriz Rabe y soy la candidata a la alcaldía de Medellín por el Partido Alianza Verde del Movimiento Compromiso Ciudadano. Quiero retomar un diálogo que abrí con ustedes hace unos días, y la invitación que abrí también para los candidatos, Juan David Valderrama del Movimiento Todos Juntos y Víctor Correa del Polo Democrático. Yo creo que la ciudad no ha tomado la decisión de por quién votar. Cerca del 40% de las personas quieren votar en blanco o no saben por cuál candidato. Ese porcentaje supera a los dos que parecieran puntear las encuestas. Y eso significa que la ciudad necesita una propuesta. Yo quiero invitarlos a que nosotros trabajemos por construir una tercería, que busquemos un mecanismo que permita fortalecer una tercera candidatura que le dé respuestas a la ciudad de Medellín. Y ahí les digo, aunque yo he trabajado por temas en los que creo, la construcción de un proyecto colectivo de futuro, la vivienda, la sostenibilidad y la participación de las mujeres en el desarrollo, estaría dispuesta, que si no soy yo quien lidera, acompaño a cualquiera de ustedes dos, que mediante un mecanismo entre los tres, definamos que puede liderar una candidatura más fuerte, que le dé respuestas a las preguntas a la ciudadanía de esta Medellín que tanto queremos. Sentémonos y busquemos. Medellín nos necesita y nosotros tenemos que ser capaces de encontrar un camino para darle respuestas al futuro de la ciudad de Medellín, al que le hemos apostado como candidato durante este tiempo. Así que, Juan David, Víctor, los invito a que nos sentemos y pensemos en la ciudad de Medellín. Bueno, ahí lo veían. Este específicamente fue tomado de las redes sociales de la candidata, un fragmento donde ya públicamente ahí ustedes lo escuchaban, hacía el ofrecimiento a estos dos candidatos para que se sentaran y hablaran de lo que podría ser esa posible alianza. Juan David Valderrama y Víctor Correa a su campaña. Que no sería la primera vez que el fajardismo y el polismo se unen. Recordemos que en la elección presidencial se firmó la coalición Colombia, integrada precisamente por el Partido Verde, por Compromiso Ciudadano y por el Polo Democrático Alternativo. Y, digamos, Juan David Valderrama, de cierta manera, tampoco sería extraño, aunque hace un buen rato se desligó de Sergio Fajardo, pero pues finalmente hasta familiares son, son primos. Pero ahí no habría posibilidad, porque Juan David sí ha manifestado reiterativamente que él con la izquierda, absolutamente nada. Exactamente, y hay que hacer una observación y es que Fajardo pues sí ha hecho negocios con la izquierda, pero con el Moir, con Jorge Robledo, no con el resto del Polo. Recordemos que a raíz de esa alianza que hicieron el año pasado en las presidenciales fue que Luz María Múnera se fue del Moir, porque no quería apoyar a Sergio Fajardo como candidato a la presidencia de la República. De todas maneras, de buenas intenciones está construido el fracaso y creo que esa propuesta de la doctora Rabe, que se beneficia con la última encuesta 4.5, pues no les da sino como para hacer más muchita ahora, porque ya hay una tendencia, es completamente evidente, y eso se va a ratificar en las próximas encuestas. Yo creo que en 27 días que tenemos ya pueden aparecer mínimo, mínimo, tres encuestas más. Sí, posiblemente ese sea el promedio de aquí hasta que se realicen las elecciones. Miren, en pantalla están viendo incluso la cuenta de Twitter de la candidata Beatriz Rabe, y ahí manifestaba Numeral Medellín, está en el centro, y dice, nuestra apuesta más importante debe ser Medellín. Hoy, con toda la responsabilidad que me corresponde, hago esta invitación a los candidatos Juan David Valderrama, Víctor Alcalde, es decir, Víctor Correa. Medellín nos necesita, pero nos necesita juntos. Numeral ya es tiempo, es lo que manifiesta la candidata. Sabes, ya estoy tuteando y todo. ¿Sabe, Mónica, qué me...? Aquí estamos en confianza. Que me llama la atención de ese video que acabamos de escuchar y de este trino de Beatriz Rabe, que le escucho de cierta manera un cambio de tono en el discurso. Y lo digo es porque ante recientes coqueteos que le hicieron Daniel Quintero y el propio Juan David Valderrama, la respuesta de ella fue muy contundente. Venga, porque todos me dicen, bájense, bájese, y ninguno se baja y se une a mí. Y en el video ya escuchábamos que ella decía que después de que se hiciera un consenso y que se eligiera un mecanismo, si las encuestas o ese consenso interno así lo determina, ella estaría dispuesta a apoyar a alguno de los dos. Lo que pasa es que no es la misma respuesta para el caso de Daniel Quintero. Ahí sí está muy marcada esa división y esa diferencia entre los dos. Ellos ahí de todas maneras están bastante enredados. Yo me reitero y me pego de las encuestas porque las encuestas son las fotografías del momento. Hay más datos y hechos, menos historias. Yo creo que hay que ser prácticos, hay que ser muy prácticos ahí y agilizar, porque es que a estas alturas del partido debería buscar qué instrumento vamos a utilizar para sacar un candidato único. Pues imagínense, y todos en la cola sobre la base de las encuestas. Y mire, mientras Beatriz Rave convocaba a estos dos candidatos para que se suman a su campaña, pues por otro lado, el candidato Daniel Quintero le coqueteaba a Beatriz Rave en el buen sentido, hablando desde lo electoral, y le decía, venga, súmese, que ya es la segunda vez, es insistente en ese tema. El segundo café al que la invita. El segundo café al que le dice, venga, conversemos y definitivamente súmese aquí. Esto fue lo que le dijo Daniel Quintero. Mi compañera aquí sentada al lado, Beatriz Rave, que hace parte de Compromiso Ciudadano, que ha tenido una apuesta muy importante por la educación. Para nosotros la educación es la herramienta más poderosa para transformar la sociedad. Nosotros hablamos de una gran transformación curricular que hagan de Medellín, Valle del Software, para que cree de forma masiva empleo, que volvamos a ser capital industrial de Colombia. Tenemos muchas coincidencias programáticas y yo quiero hacer público aquí una solicitud a que nos tomemos un café. Yo creo que Medellín merece que pongamos a Medellín en el centro. Habrá cosas de nuestro programa que se pueden conciliar y el de ella que podemos conciliar para crear un solo programa que le convenga a Medellín. Creo que hay mucho en juego por la ciudad y vale la pena que lo pensemos. Con los compañeros que me han invitado, me he sentado a un diálogo, pero solo he recibido la invitación para que yo decline mi candidatura. Dos cosas. Uno, no se veía muy cómoda ella y mientras escuchaba lo que le decía a Daniel Quintero. Y dos, ella lo ha manifestado incluso en Radio Clarín. Dijo, hay medidas que suenan muy atractivas, pero que son populistas y que no son posibles. Hay cosas de esa candidatura que merecen ser revisadas a fondo. Lo ha manifestado Beatriz Rave con respecto a las propuestas de Daniel Quintero. Todo el mundo se está moviendo por el lado de Juan Carlos Roberto Vélez, pues están esperando a ver para dónde se va. Inclusive hay algunos coqueteos que le están haciendo por la campaña de Alfredo Ramos, pero Juan Carlos está un poquito digno por todo el cuento del plebiscito, de todo el garrote que lo han dejado, lo dejaron solo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que hacer un puente ahí para que Juan Carlos decida a ver para dónde va. Ah, pero lo terminan haciendo. Es que entramos en tres semanas, tres semanas muy agitadas. Hay tiempo, hay tiempo. Estratégicas. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa para mensajes institucionales. Ya regresamos en Contrapunto con nuestro invitado del día, un candidato a la Alcaldía de Medellín. Regresamos a Contrapunto. Ustedes los invitamos para que también se conecten con nosotros a través de las redes sociales en arroba telemedellín numeral contra punto tm. Ahí los estamos leyendo. Tiempo de conocer el invitado, uno de los candidatos a la Alcaldía de Medellín, que ya está aquí con nosotros en nuestra mesa de diálogo y de opinión. Aquí se los presentamos. Él es Santiago Gómez Barrera, aspirante a la Alcaldía de Medellín. Por el grupo significativo, seguimos contando con vos, administrador de empresas de la Salle, especialista en negocios internacionales de AFID, magíster en estudios políticos de la UPB, exsecretario de gobierno y gestión del gabinete de Medellín entre 2016 y 2018, gerente de la Terminal de Transportes de Medellín 2008-2011, secretario general del Consejo de Medellín 2004-2006, docente universitario y lleva 20 años haciendo política de la mano de Federico Gutiérrez, actual alcalde de la ciudad. Ya está aquí con nosotros Santiago Gómez, candidato a la Alcaldía de Medellín. Candidato, buenas noches, bienvenido a Contrapunto, qué gusto que esté con nosotros, ¿cómo vamos? Mónica, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo a Óscar y a Rubén. Está bonito el reloj, Rubén. Esta es una belleza, después le digo dónde es que... ¿Dónde lo venden? ¿Dónde lo venden? Bueno, ahí está. ¿Cómo va esa campaña, candidato? ¿Cómo va a trabajar? Abajo, contentos, optimistas, realmente ya se siente más la campaña, ya la gente se va conectando más con el tema electoral, la gente va siendo consciente ya de que va llegando ese momento de elegir el próximo alcalde, que es una gran responsabilidad, es la persona que va a dirigir la ciudad los próximos cuatro años y ya se siente, ya se siente, creo que más que las encuestas que en un momento dado son manipuladas por medios, las encuestas hay veces las sacan para polarizar o para inflar o mostrarnos cuál es el menos o el más malo, es un tema de que la gente se va conectando y creo que vamos muy optimistas, hace cuatro años nos pasó con Federico, siempre íbamos de último en las encuestas y al final ganamos la campaña. Pero las encuestas de todas maneras se estimulan o desestimulan un poquito, vimos hace poco un video que sacó Juan David Valdarrama casi que a punto de cortarse las venas porque no estaba ganando las encuestas, sí ayudan un poquito. Y lo pregunto es porque desde el principio de la campaña se había hablado sobre la oportunidad y posibilidad de un acercamiento entre la campaña de Ramos y la campaña de Santiago Gómez y hoy uno no ve como esa posibilidad. O sea, ¿cómo lo evalúa usted? Rubén, las campañas cada día traen su cuento, pues cada día traen, yo realmente creo que las encuestas, pues es una foto del momento, me preocupa es cómo la interpretan los medios, cómo la leen, cómo toman una encuesta hoy y la muestran a los 15 días sabiendo que era la foto de antes. Eso es como lo preocupante. Nosotros internamente lo que hacemos es una medición diaria, diaria, la estamos haciendo desde el 27 de julio porque sí es muy importante ver las tendencias, ver si uno va subiendo, si va bajando, si está estancado y eso creo que es lo más importante. ¿Cuál es la tendencia? Porque yo digo que esto es como ya llegaron los últimos 10 kilómetros de la gran carrera de ciclismo y aquí el tema es quién tiene piernas, quién está subiendo, quién va más rápido, quién está mejor para poder llegar al final. Entonces, es posible que a mí me lleven dos kilómetros, pero si ese que va adelante ya va rajado, no va a llegar. En cambio, yo sí voy con mucha fuerza, voy creciendo. Créame que ya vamos de segundos y estamos muy optimistas. Candidato, precisamente con esa medición diaria que usted dice que están haciendo en la campaña, con esa recta final en la que se entra, y lo hablábamos ahora en el primer bloque, que son tres semanas sumamente estratégicas, ¿cómo la han pensado entonces ustedes desde la campaña? ¿Van solos hasta el final? ¿Hay posibilidades de que se le haga guiños y coqueteos a otras campañas para que lleguen de pronto en ese análisis? ¿Han contemplado la posibilidad de hacer la invitación a otras campañas para que se acerquen a la suya? Posible que eso se dé, es posible que lleguen personas. Por ejemplo, la semana pasada me llegó César, más que una alianza digo yo que llegó a sumar, porque César fuimos compañeros, vemos la ciudad de la misma forma. Es posible que sean, pero eso sí, sin perder lo que uno es, sin perder lo que uno es, porque por ahí hubo una alianza que uno de esos es buscar como el aceite, juntar el agua y el aceite. Uno dice, la U y el Centro Democrático juntos, como que no, como que no. Y uno queda ahí dudando de qué pasó ahí. Alianzas y trabajar juntos, claro, pero en la medida en que sí haya empatía y que no se pierda lo que uno es y lo que uno está proponiendo. La filosofía. Sí, sí, el norte, el rumbo y el norte. Usted es el candidato de la continuidad. Hoy incluso cuando veíamos y analizábamos al principio del programa esa encuesta de Datexco, ahí sale incluso el tema de favorabilidad o de aprobación del actual alcalde y su aprobación es del 81.4%. Es claro que cuando se es de la continuidad no necesariamente esa favorabilidad tenga que endosarse completamente a la campaña, pero ¿qué ha percibido usted en la calle cuando se acerca y le dice a la gente bueno, yo soy el de FICO, como utiliza usted el eslogan y somos los de la continuidad? ¿Qué dice la ciudadanía? Primero le digo esa encuesta. Uno en el tarjetón pone el nombre de como quiere aparecer en el tarjetón. Yo voy a aparecer como Santiago Gómez en el tarjetón. Ya lo probó la registraduría. Y en la encuesta me ponen Luis Santiago Gómez Becerra. Yo no soy Becerra. Y así es como las manipulan y como empieza el tema de las encuestas. Mira, entonces el tema de Federico, ahora lo que me preguntas, demasiada conexión. O sea, yo siento que la gente está satisfecha con la obra de Federico. De hecho, los números lo muestran. Federico siempre ha tenido una aprobación por encima del 85%. Entonces, yo creo que es muy bien. Cada vez hay más recorridos, cada vez hablo con más personas y todas quieren continuar con la obra de Federico. Claro que tenemos que mejorar muchas cosas. Las vamos a mejorar, vamos a seguir creciendo. Pero realmente la gente está satisfecha. Es que yo creo que si lo hemos hecho bien, están los resultados. ¿Para qué arriesgarnos con otro candidato? Que hay uno que ni conoce la ciudad, hay otro que no ha hecho nada decirnos mentiras. Vamos bien, vamos a continuar bien. Uno lo que va bien no lo arriesga, uno lo que va bien lo continúa. Mira, hay una cosa que Mónica me da pie para preguntarlo y es, se han presentado como algunas críticas precisamente sobre, de pronto, esa línea delgada. Al ser el candidato de la continuidad, hay que tener en cierta medida mucha prudencia porque se dice, oh, pero lo que pasa es que le están ayudando, es que no sé qué, que lo uno, que lo otro, que es la continuidad, en fin. ¿Cómo se le daría de pronto un poquitico de tranquilidad a la gente para que la gente vea que hay como cierta prudencia a la hora de? Además, por una cosa, Rubén, discúlpeme, porque cuando se es la continuidad, se carga con lo bueno y con lo malo, porque no finalmente todo tiene que ser una panacea, o sea, se va a cargar con los engalamientos positivos, pero también con los engañamientos negativos. Dudablemente todos cargan, o sea, digamos, hay un candidato que carga porque fue liberal, luego porque fue petrista, todos cargamos con algo positivo y negativo, pero digamos, lo más importante es que yo me vendo como el de Fico porque yo 20 años con él, porque es una forma de hacer política, porque la ciudad nos conoce, la ciudad sabe cómo hemos trabajado, estuvimos en el consejo, estuvimos en la alcaldía, es una forma y un estilo de hacer política. Yo me retiré y no tengo ni una sola investigación en los entes de control. María Fernanda, la secretaria de Gobierno de Desarrollo que se retiró para generar la campaña no tiene ni una investigación. Luis Guillermo, la secretaria de Educación que se retiró, no tiene ni una investigación. Esa es una forma de hacer política y por eso lo digo de frente, yo trabajo con Federico, con el equipo de Federico y voy a seguir gobernando de esa manera y con ese grupo. Para Federico no hay problema porque Federico no está en ningún momento destinando recursos o haciendo su tarea para beneficiarme. Para nada, yo soy el que digo y además, ¿qué más voy a decir? Si todas las fotos mías, toda la historia mía en política está en la mano de Federico, no tengo otras. Créame que no tengo otras para mostrar. Candidato, usted en los diferentes debates o foros o espacios donde se ha controvertido con las propuestas de otros candidatos, siempre se ha caracterizado por decir que usted está haciendo propuestas que son realizables, que son ajustadas a la realidad de la ciudad. Viables. Viables. Digamos, ¿en qué fundamenta esa teoría o esa postura suya de ser propuestas que son realizables? Los debates siempre se van, se tienden a polarizarse y aquí hubo elecciones antes donde era que los malos y los buenos, los corruptos y no. Yo creo que hoy la polarización y como yo veo es que hay unos candidatos que están proponiendo cosas imposibles de hacer y otros que estamos proponiendo cosas que se podemos, que estamos seguros que se pueden hacer. Imposibles, ¿por qué lo digo? Por ejemplo, Daniel dice que va a ser un metro subterráneo, pues claramente el próximo gobierno no tiene los recursos para hacerlo, ni el gobierno nacional le va a dar los recursos. Dice que va a congelar las tarifas de los servicios públicos. No se puede. Si lo hace, eso es sacrificar hidroituango. O sea, si lo hace, no cuenten con hidroituango. Otro dice que va a ser, Alfredo, en cambio, dice que va a ser una línea del metro de San Antonio a San Germán en Robledo. ¿Cómo vamos a hacer? No hemos podido pagar el metro. ¿Cómo vamos a hacer otra línea del metro? Entonces, yo creo que proponen cosas para que la gente vote por ellos, pero eso está mal hecho, eso es mentiras. Yo todo lo que propongo se está haciendo ya y se puede hacer. Y eso, pues, estoy completamente seguro. ¿Cuál es su bandera puntual en su campaña? Digamos, con el actual alcalde, la seguridad siempre fue su premisa y eso lo ha desarrollado durante el tiempo de su administración. ¿La suya cuál va a ser específicamente? Continuar con muchas de esas, la seguridad es una de esas, pues, en Medellín hay un gran conflicto económico, hay 84 bandas organizadas y armadas y entenderlos, económico, tenemos que ir a quitarle los recursos criminales a esas bandas y esa va a ser la orientación y seguirlos confrontando porque lo contrario, volver a hacernos lo que no existe, nada, sí existe, sí existe, hay 84 bandas organizadas y armadas, entonces vamos a acabarlas y a confrontarlas, pero algo novedoso y que creo que va a ser muy importante es que vamos a invertir mucho en los jóvenes, vamos a tener dos programas, uno es 50 mil becas para jóvenes de educación superior, 50 mil becas para técnicas, tecnológicas, profesionales, porque en Medellín solo 4 de cada 10 jóvenes puede acceder a educación superior y eso, pues hay unas comunas donde solo dos, entonces digamos, ahí es donde más tenemos que crecer, esa es la gran apuesta de Medellín, pero estos jóvenes están llegando a las becas y muchos se nos retiran, muchos no saben si estudiar, no saben de la importancia, entonces vamos a tener un programa que se va a llamar Buen Camino para atender 50 mil jóvenes de octavo, noveno, décimo y once para ayudarles a tomar buenas decisiones en lo personal, en lo profesional, más acompañarlos, es que la adolescencia se adolece, uno ahí se pelea con los padres, tiene que tomar todas las decisiones, es donde uno más lo tienen que acompañar a tomar unas buenas decisiones y a crecer en la vida, entonces esos dos programas creo que son mi gran apuesta. Propuestas viables, eso es importante, propuestas viables, pero también conseguir votos, muchos de los que manejamos y los estamos metidos pues como en este cuento del periodismo y la política y todo el asunto, pensamos que en cierta medida Jesús Aníbal Echeverry Jiménez, un trabajador incansable que tiene unas bases populares bastante interesantes en diferentes sectores de la ciudad, pensábamos que iba para donde Santiago Gómez y vemos ahora que además se enreda, bueno, lo que ya hemos contado en muchas cosas, cómo percibió usted previamente esa decisión, si Jesús Aníbal Echeverry en su ejercicio como concejal estuvo muy cerca al alcalde Federico Gutiérrez. Pero recuerde que él también en otros escenarios, incluso aquí en Telemedellín en varios espacios nos lo llegó a decir que él estaba buscando cómo ingresar al Centro Democrático porque se identificaba mucho con el uribismo. Sí, no, eso es cierto pero tampoco es... No fue la mejor manera. Pero tampoco se puede... Igual la ley de transfugismo no se ha aprobado todavía. Pero no se puede dejar de desconocer que también el alcalde Federico en su momento ha tenido sus cercanías con el uribismo. Entonces yo creo que eso ahí como que... como que faltó. Además el pobre Chucho se enredó ahí. Es un alivino con muchas rebobadas. Uy agradece que la alianza se haya ido por allá y no hacia su campaña. Porque también pasa la manera en que se hizo. Sin palabras, Rubén. La verdad, la manera en que se hizo, no, aquí no hacemos la política así. Diferente. Usted ahorita decía... No está bien. Sí, es válido. Todo eso es válido. Ahorita decía, no tengo otras fotos. Mis fotos en política siempre han sido al lado de Federico. Y usted incluso hace poco en su campaña lanza un video donde digamos se hace conocer a través de obras de la ciudad y se presenta como de manera oficial. ¿Cómo ha sido ese trance entre estar un poco más tras bambalinas, no ser tan visible ahora a tener que digamos estar de frente para poder enfrentar la campaña y pues lograr una posible candidatura y una posible elección? La verdad, un gran aprendizaje. Yo llevo muchos años en política. Afortunadamente he estado muchos años porque yo decidí que esto era lo que quería hacer en la vida y es lo que la vida me ha dado la oportunidad de hacer, pero siempre había estado en otro rol, siempre había estado más atrás, trabajando, organizando, más atrás y hoy pues me tocó de candidato. Ha sido difícil porque soy un convencido que los votos se deben de conseguir con argumentos, con propuestas, con conocimiento, con experiencia, más que echando cuentos y más que de culebrero y se me dificulta esa vaina, se me dificulta eso de ser culebrero, de echar mentiras, para conseguir votos no soy capaz. Pero esa percepción, escúcheme que le interrumpa, esa percepción de ser como frío y calculador que hay ahí en la clase política, yo creo que eso ya ha cambiado un poco, ¿no? Pues yo creo que yo, más que eso, Rubén, soy alguien que conoce lo público. Yo digo, hay un candidato que en su vida firma un contrato y quiere ser alcalde de Medellín. Hay que tener experiencia, Rubén. Y entonces se me dificultan esas cosas, prometer, decir mentiras, echar cuentos, trobar, bailar y cuando me dicen que haga eso, yo no hago eso, yo no hago eso. Si quiere, hablamos de la ciudad, hablamos de las propuestas, hablamos de la problemática, eso es lo que sé hacer y lo que me gusta. Entonces, ahí me siento cómodo, cuando me tratan de llevar a ella, si no me siento cómodo y es lo que más se me ha dificultado que hay veces creen que los candidatos son... ¿De echar a ceros? Sí, y no. Y no, no necesariamente. Y no. Vamos a hacer un ejercicio candidato que hacemos con todos los que hemos tenido invitados, tanto a alcaldía como a gobernación y es el contrapunteo. Le vamos a decir, cada uno le va diciendo una palabra, en total son 10 y usted nos responde lo primero que se le ocurra en su mente, es un ejercicio un poco también de agilidad. Comienzo entonces la primera, Medellín. Pasión. Encuestas. Encuestas... ¿Una palabra es? ¿O una foto? Alianzas. Futuro. Esperemos a ver... Federico. Miran Amigo. Ramos. Centro Democrático. Continuidad. Muy importante. Caballos. Es mi hobby. Seguridad. Urgente para Medellín. Urgente. Duque. Presidente... Está haciendo la tarea. Visita del Papa. Es el gran reto que he tenido en la vida profesional. Perfecto, ahí está el contrapunteo. Candidato, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa y bueno, vamos a seguir muy pendientes así como de todos los candidatos a ver qué va pasando en estos 27 días que nos quedan. Falta muy poco. Muy poco. Ya es conteo regresivo. Pero es el momento. Llegó el momento. Se mueve mucho eso por detrás, el fútbol. Llegó el momento interesante. El ajedrez. Yo digo que un equipo no puede ser campeón del torneo de fútbol en agosto o en septiembre, si es campeón en diciembre. Llegó el momento. O sea que podemos decir que los candidatos durmieron tranquilos hasta hoy, 30 de septiembre. A partir de ahora ya ni duermen. Yo sí duermo tranquilo. Descansa, bueno. Oye, Rubén, está muy juicioso hoy. Como siempre, mi doctor. Él es muy juicioso. Muchas gracias. Gracias, candidato por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una nueva pausa para mensajes institucionales. Ya regresamos con nuestro bloque final aquí en Contrapunto. Regresamos a esta parte final de Contrapunto. El espacio de análisis, opinión, información, también controversia y conversación que desarrollamos aquí en esta mesa todos los lunes a las 9 de la noche en directo con nuestro canal para contarles que es lo que está pasando en las diferentes campañas. Nosotros hemos hecho el ejercicio de tener los debates donde informamos a la ciudadanía y hemos hecho ya cantidad de ustedes que los ha estado coordinando y ha estado ahí a la cabeza sin duda. Que los ha padecido. Que los ha padecido. Yo no lo quería decir. No, mentira, no. Es un ejercicio muy interesante, sobre todo porque permite no solo conocer los diferentes perfiles de los candidatos sino todos los equipos de trabajo que hay detrás y todo lo que realmente se mueve en el día a día de una campaña política que uno a veces desde su ejercicio periodístico hasta lo desconoce. Ha sido muy interesante y sobre todo también poderle decir a los ciudadanos estos son los que están aspirando, estas son sus propuestas, decida usted. Y el debate le aporta a la democracia que la gente conozca qué es lo que están proponiendo. Ahora, la característica de hacer un debate en un canal público pues obviamente que el candidato es un poquito más susceptible, si de pronto se le aprieta un poquito pues inmediatamente se resiente pero hace parte del cuento. Y es una manera también de retarlos a ellos con diferentes temáticas y que se salgan un poco del esquema también de lo convencional. El pasado miércoles o jueves usted me recuerda mejor el miércoles la semana pasada se realizó fue el miércoles que tuvimos el debate entonces de Telemedellín y ahí por supuesto sale a la escena del diálogo un tema que es fundamental para la ciudad y para el departamento y obvio para el país y es Hidroituango pues sobre ese tema varios candidatos tomaron ahí postura y le reclamaron a uno de los candidatos por su... Adelante. Una patica con ese tema debate que entre otras cosas generó de cierta manera revuelo porque era un debate que se iba a hacer en alianza con el canal Caracol y a última hora decidió retirarse porque algunos candidatos según lo dice el mismo Caracol en la carta de explicación con una bajísima popularidad anunciaron interponer algunas acciones legales porque no los estaban invitando al debate ya se les había anunciado y socializado con tiempo que solo se iba a invitar a los seis primeros de esa encuesta pero pues algunos de los de abajo decidieron anunciarle algunas acciones jurídicas a Caracol y ellos pues decidieron no desgastarse con el tema y se retiraron aún así Telemedellín en área digamos como de su ejercicio de equilibrio informativo y de promoción de la democracia decidió hacer no solo el debate sino invitar al resto de candidatos en un segundo bloque no vino Juan Carlos Vélez sí hizo un Facebook Live hizo un Facebook Live con muy poca percepción ahí pero bueno el derecho al pataleo usted sabe que cuando uno es candidato pues usted cree que usted cree que va a ser electo alcalde y bueno pues miren lo que le dijeron a propósito de eso que se comentó en ese debate que se desarrolló por buen tiempo pues el tema de Ituango como les decía salió ahí a la luz y varios de los candidatos rechazaron las posturas de Daniel Quintero que ha tenido constantemente sobre el proyecto veámoslo aquí mantendrá EPM 100% pública algunos quieren decir mentiras algunos aquí sentados han dicho mentiras al respecto y le daremos además una empresa muy innovadora hemos defendido siempre a Eduituango no cambiamos de posición de acuerdo con las circunstancias algunos aquí sentados han apostado al fracaso de Eduituango han borrado sus redes sociales los pronunciamientos que hacían contra EPM de Eduituango y cambian ahora su posición cuando se dan cuenta entre otras cosas porque ellos mismos decían que el seguro era un cuento han cambiado la posición cuando la realidad les ha dicho otra cosa nosotros queremos sacar adelante Eduituango es la energía para el futuro de Colombia es la energía para Medellín son ingresos para Medellín y para Antioquia Eduituango lo peor que le podría pasar es terminar acabar con ese proyecto que es un sueño de todos los antioqueños nosotros vamos a defender a EPM a defender a Eduituango y las transferencias específicamente podremos tomar decisiones cuando veamos la realidad pero sí desinvertirían malas inversiones EPM es la joya de la corona tenemos que protegerla y cuidarla total compromiso por la sostenibilidad de EPM si me toca sacrificar transferencias lo haremos pero EPM hay que cuidarla de esta mesa todos le apostamos a su funcionamiento menos uno que le apostó al fracaso una persona que no vive en Medellín hace 15 años le apostó al fracaso a EPM acá está de entrada con nosotros entonces también cuidado con esto EPM ha entregado a Medellín Antioquia talento capacidades ha construido colegios bibliotecas becas ha llevado agua potable ha llevado energía prepago programas sociales que hay que mantenerlos y cuidarlos les cuesta decir el nombre ahí pero específicamente se refieren a Daniel Quintero por supuesto todos tan decentes no entiendo la diplomacia porque finalmente si uno tira la pedrada yo la tiré completa son estilos obviamente y además como está planteada la campaña en este momento y además el favoritismo de Daniel Quintero que hoy está marcando segundo de las encuestas no es para menos y además también es cierto que Daniel Quintero ha tenido una postura completamente frontal con respecto a todo lo que ha pasado con empresas públicas de Medellín no solamente con empresas públicas sino con Hidrituango después de que ella le llevó medio queso al gerente y usó precisamente los debates del consejo de Medellín para generar pues obviamente percepción porque ya veía él que iba a ser candidato si ya la tenía hace parte del juego bueno les parece si pasamos de alcaldía a gobernación si porque además hay noticias por ahí en este momento en remojo si 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 posible alianza entre tres personajes Rodolfo Correa Mauricio Tobón y el otro el candidato de apellido Mejía el que no va a vender la fábrica de licores Juan Esteban Mejía Juan Esteban Mejía de Colombia Justa Libres el que no aclaró que no la va a vender nada ah no perdón sí me confundí sí el que no la va a vender que salió a hacer esa aclaración es a Níbal Gaviria sí sí hombre el que la va a vender sí sí perdón el que la va a vender porque acá en uno de los debates somos muy aguardienteros con Biblia en mano dijo que él no iba a sostener un estado cantinero fue la palabra que utilizó sí 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 ya me acuerdo pues bueno ellos han anunciado ahí lo estamos viendo en pantalla han anunciado sí Juan Esteban Mejía Rodolfo Correa de la ASI Mauricio Tobón por Tú Puedes Movimiento Significativo de Ciudadanos pues han manifestado han manifestado como algún acercamiento ahí para mirar yo pues se lo digo yo creo que estos tres muy buenos candidatos no están en este no es el momento de ellos creo que quieren generar un poquitico de percepción hombre ve en una entrevista con Actualidad Política el candidato Rodolfo Correa que lo veíamos hace un segundo en pantalla nos decía que era un hecho que esa alianza se iba a dar pero que lo que no habían podido acordar era cómo lo iban a hacer porque además no se sabe cuál va a ser el candidato que continúa y cuáles son los que se bajan para unirse al otro y en una conversación que tuvimos ya de una manera un poco más informal con los otros candidatos lo que nos dicen es como venga es que aquí todavía no hemos definido quién es el que se va a bajar y volvemos a lo mismo ninguno se quiere bajar o sea quiere haber alianza pero ninguno se quiere bajar lo que pasa en todo siempre va a pasar pero sin duda si es por imagen por recordación y por encuesta y por encuesta sin duda tendrían Correa y Mejía que bajarse y subirse a la de a la de Mauricio Tobón mire en esa encuesta de Invamer incluso que fue de las más recientes de gobernación que fue del 23 de septiembre de 2019 mire números para que revisemos en el tercer lugar estaba Mauricio Tobón con un 6.3% Rodolfo tiene en el séptimo estaba con 2.6% y Juan Esteban en el octavo con 1.5% entonces digamos que si uno se va a los números pues tendrían que ser ellos dos quienes se bajen para subirse a la de Mauricio Tobón la lógica sería esa de hecho se le preguntó por el tema y él dijo lo que pasa es que esa encuesta la contrató el doctor Guerra pero no la hizo Guerra la hizo Invamer si eso le dije yo no me explico una firma encuestadora no entiendo por qué tan salameros con ese cuento porque es que igual valió 90 millones de pesos pero le pagó Invamer y Invamer pues no es una firma encuestadora que empezó hace dos meses a trabajar es verdad es completamente confiable para ir finalizando señores el tema de Daniela Maturana y Daniel Carvalho y los conocidos Danielos el Consejo Nacional Electoral les dio la oportunidad de continuar en la campaña siendo actuales concejales por creemos y les da la oportunidad de hacer campaña por todos juntos que es el grupo significativo de ciudadanos de Juan de Juan David Valderrama no hay ningún inconveniente yo vería de pronto algún ciudadano preocupado en caso de que ganen en caso de que ganen el 27 de octubre les podrían interponer una demanda por doble militancia pienso yo pero ya en Consejo de Estado invitación muy corta el miércoles en la hora del debate en alianza con hora 13 a partir de las 9 de la noche y el próximo domingo se les envió la invitación con los candidatos a la alcaldía de Bello y a la alcaldía de Catas finalizamos a ustedes gracias por acompañarnos en Contrapunto a través de Telemedellín que tengan una feliz semana una buena noche y nos vemos el próximo lunes gracias compañeros un abrazo un abrazo